¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Recibe! ¡Mire eso! ¡Recibe ahí! ¡Recibe, recibe, recibe, recibe! ¡Recibe, recibe, recibe! ¡Recibe, recibe, recibe! ¡Poder de Dios! ¡Santitud! ¡Revelación! ¡Autoridad! ¡En el nombre de Jesús! ¡Abre esos ojos espirituales! ¡Abre esos oídos espirituales! ¡Abre su entendimiento! ¡Padre bueno! ¡Padre bendito y amoroso! ¡Espíritu Santo! ¡Dales un espíritu de sabiduría y revelación! ¡En el conocimiento de nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo!